Vale, ¿me escucha? Bueno, bienvenidos a un nuevo directo, si hemos metido a Sulto Meeting, luego, no, luego no, lo vamos a ver ahora, a ver que sale en la encuesta. Vale, le damos aquí el resultado. Ya ha ganado la opción del 2K22, modo GINAL MANAGE EPISODIO 5, así que haremos eso, luego de esto. Así que vamos con el primer partido, ganamos uno y ya estamos crucificados, al FUTCHAMPIONS. Ya sabéis, cada sobre abrimos, cada sobre abrimos, digo, cada partido abrimos un sobre, ¿verdad? Vale. No, 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 no. Y así, a Anthony Todd, a Cankele Todd, a Sasson Inc, al 9993. Pero si este ya juega FUTCHAMPION Es un enorme gusto Recibirlos en esta gran cita del fútbol Un evento de máxima calidad Les habla Fernando Palomo Junto a Mario Alberto, el matador Quimpes Hoy pueden asegurar De la clasificación a las finales de FUTCHAMPIONS Mario, incluso con algunos partidos Eliminatorias por jugarse Hoy tendremos en la cancha No, tío, la dejé Vale ¿Me está viendo falta? Este es Hugo Lloris El de los reflejos mágicos Podrá poner Harry Kane Esa indiscutible capacidad de manifiesto En el partido de hoy La verdad Definidores como este Joder, yo tengo que coger El otro mando, en serio Llueve el córner al centro del área Y con elegancia revienta la pelota Defiende bien para recuperarla Para recuperarla Para recuperarla Para recuperarla Para recuperarla Traje Sterling Endiablado Ataca de los Saints Se puede poner al frente Ah, tío Muy bueno El centro atrás Sterling Si lo clava la gana Si lo clava la gana Vamos El primerito El primerito Un gol tempranero, Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Ah, mi verdad Y es que seguimos En el partido 1-0 Hasta acá llegó la cosa Para el rival Acá avanzan los Saints Si quieren hacer daño Ahí va despejando Es el buitre Emilio Bustrajeño Que tiene la pelota Muy bien Muy bien Cárcel Qué hermosa jugada Hicieron Pero le faltó Muy poquito Para definir Ah, tío Ah, tío ¿Cómo no van a ganar partidos Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Vale Buenas, no vi Ah, tío No sabía No sabía Ahí está Ahí está Fue buenísima Subamos Bien, ya estamos clasificados I-FU Champions Nada, lo de Fred es un escándalo Voy de asistencia Eso es un escándalo, lo de Fred Nos quedan tres partidos, vamos a abrir un sobre Ya lo sabemos Una equipación Sí, ¿no? Vale Les voy a poner roja Vale 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 Vamos a abrir este y luego abro el otro Solo falta que se la quede Aunque se quede buggeado Falta grega solo Ahí tiene toda la pinta Vale, bien Guadi Guadi Guadi, habrá que probarlo No es el mejor No es el mejor No es el mejor No es el mejor Agregue No es el mejor No es el mejor No es el mejor Vale, me gusta Gnabry cedido me gusta vale, vamos a ver sobre tots vale, vamos a ver 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 no hubo problema en mandarlo de vuelta a portería Neymar Raúl vale, vamos a ver vale, vamos a ver vale, vamos a ver Raúl Monteclaro vale, vale, vamos a ver y ahí está vale, vale, vamos a ver vale, vale, vamos a ver vale, vamos a ver vale, vale, vamos a ver Neymar Elegancia, clase, inspiración Neymar, ahí la tiene ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4-2 Raúl Kein una vez más Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Nada, sería mejor que un contraataque en esta situación Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo Terminaron una contra fantástica Con un gran gol, la verdad que lo ejecutaron Como nunca ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. El árbitro que señala es que le suma un minuto al partido. Por la banda se viene Sporting atacando. ¡Ahí está el disparo! Es una diferencia importante, pero que el descanso no nos distraiga de la posibilidad de ver un segundo tiempo fantástico. 5 a 2 estamos por ahora. ¡Suscríbete! Se viene el segundo tiempo. No ha sido el mejor de los partidos para Saints, que está abajo. Raúl. Leo Messi. ¡Fabulosa entrada, acabamos de ver! Buena posibilidad para una contra ahora. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Salió de puños Peter Cech. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Sterling. ¡Ahí pasa la pelota! Una pelota que partió con hambre y llegó ya comidita. Manuel Neuer, que tiene que recordarse ahora cómo se juega con los pies y no reventarla nomás. ¡Qué bien! Cómo los ha dejado en ridícula estos. Sigue, no abandona el ataque. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la písima forma en la que estaba. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. Fernandinho, recibiéndola de nuevo de Bruyne. ¡Sterling! ¡Ahora es de Sterling! ¡Gol! ¡Para acercarse un poco! ¡Para acercarse un poco! ¡Para acercarse un poco! ¡5 a 3! ¡Alguien les dice que tienen que parar ya! ¡Ovación para Neymar! ¡Enorme el pase! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Para ovacionar esta jugada! ¡Para enmarcarla! ¡Para meterla en un museo! ¡Para no olvidarla jamás! ¡Háganle meme ya! ¡Qué pedazo de gol! ¡Le metió coña el disparo, pero se olvidó de la precisión! ¡Sí! ¡Le faltó quizás suerte! ¡Pero el intento fue bastante bueno! ¡Por la punta, ataque Porti! ¡Se viene el remate! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡De Bruyne! ¡Sterling! ¡Con ella el de Bruyne! ¡Le pega fuerte! ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! ¡Maré! ¡Qué gran Neroy hermandando la pelota afuera! ¡De Bruyne que mete la pelota hacia el área! ¡Maré! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Gran refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! ¡Otra atajada del portero ahora sin problemas! ¡Esta fue mucho más fácil! ¡Fuerte puñetazo! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Sterling! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Y el arquero se queda con ese! ¿Qué está haciendo? ¡Regaló el balón! ¡Se puede venir el gol de Anthony! ¡Excelente el bloqueo! ¡Mira si se tienen ahora la contra! ¡Vernandinho! ¡Sterling! ¡Raúl! ¡Atento que ahí tiene chance! ¡Qué forma de cortarlo! ¡El córner que llega al área! ¡Se fue el peligro! ¡No pudo ser! ¡De Bruyne! ¡De Bruyne con la mala entrega! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Córner! ¡De ahí lo tienen! ¡Una buena compañía de seguros para este equipo! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡De Bruyne! ¡Sterling! ¡De Bruyne la tiene ya! ¡La pelota la ha regalado De Bruyne! ¡Varito no grites mucho! ¡No, no puedo! ¡Despertás a los hinchas! Porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. ¡Es que hay motivos! ¡D цел la estallale! ¡Para que hay motivos! ¡No, no os Williams! ¡No! ¡No sé si me preocupan! ¡No sé si hay motivos! ¡No sé si hay motivos! ¡No sé si hay motivos! prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir Buena pelota la bandera que señala que esto es fuera de fuego Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso De Bruyne Un cambio en medio sería bueno Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Ahí se lleva la bocha tranquilo Buen balón que metieron A ver que hace ahora con la que tiene Bien salvado el balón Esa pelota es perdida por De Bruyne Final, final del partido y que dura derrota para el equipo Luego ya veremos Gabriel Que luego ya Belén ¡Gracias! 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 La semana no me la doy una al tres. No me la doy una al tres. A la hora ya. A la hora ya no me la doy una al tres, chicos. Qué asco. Vale. A ver. Vale. Un momento. Me se escucha, ¿no? Sí, me se escucha. Voy a abrir este mismo. Vamos a escuchar la animación. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Vale, vamos a jugar dos partidos más A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Es capaz de jugarlo, no, no se va a dejar, por favor déjate Me quitas un partido de encima Uhhh, que grande Uhhh, vamos Bien Buenísimo equipo Pues nos queda un partido solo Y nos vamos a los K Un partido más y nos vamos a los K Victoria Subamos Vamos a ver que sobreabremos Aprecemos Chicos, decirme un número de unas dos o abro yo Va Os doy tiempo Vale Dos Me ha leído la mente Cabriel Me, sí, me, sí Casi Bueno, sí, si se abre Es que es para hoy Y el mejor Y encima lo tengo Bueno, no, el más fuerte es gobernando por la velocidad Tiene la misma media pero este le gana velocidad Así que habrá que ponerle Chucha Nada Un sobre Un sobre de gratis Vale, vamos a jugar el último partido A ver si podemos ganar No, tú no Que era el del PSG Pero sí, ya lo tenía puesto Vale Vale, vamos a jugar el último El último partido Se viene Va, el mismo de antes Casi How me that Y viene a ganar Alisson, Gómez, Kraus, Rubén Díaz, Chocancelo, Fred, Vieira, Benjeder, Garrincha, Mbappé y Luis Díaz El más interesante se podría decir que el Alisson y el Rubén Díaz Bueno, va a ser Rubén Díaz Va a ser muy difícil Me cago Tengo partido No, tío Buena, botero Uy, no, mal Va, tío No hagas falta Vamos, portero Confío Nada, nada Cuidado, no la cagues No Casi la caga, tío Oye, pasaré el balón Bueno No, 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 deja el cabeza No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Vale Ah, qué pena Me abaco No, 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 nada No va a ser F, definitiva Muy bien, que bien de Bruyne No, tío, no la caga que es tan feo Pero ya Vale, frujita Oh, tío ¿Qué haces, portero? Sal con ganas No me voy a cabrear porque me da igual verde O sea, no es un partido muy importante Si no, madre mía ¿Cómo estaría? No, puede ser esto Jugar con esta formación No, que bien de Bruyne para afuera Oye, tío, deja de hacer los cambios bien Joder Tío, no hay ni tiempo ni nada Estoy haciendo los cambios, tío Espérate un momento Eso es lo malo que saca Raúl No, que bien de Bruyne para afuera Cholini Venga, va A menos No está goleado No, no se ha goleado Buenísimo Ay Fua, con el Harrison de 95, tú Ya me dirás quién le marca Pues Sterling Mira Vaya No, ay, no se la pases, tío Joder Tío, la pasa ahí encima No, te ha tardado demasiado Vale Vale, tranquilo Sí, vamos Buena Su Y cagada de pase, tío Oye Oye Mi defensa Mi defensa, ¿qué hace? ¿Quién es el número 16 que lo quiero sacar? Bueno, no puedo sacarlo, pero te lo juro, no lo vuelvo a sacar más Cholini, no te vuelvo a sacar más, no sé qué haces Pero no te vuelvo a sacar más Te lo juro Medias 92 para algo No es para que te metas ahí en la portería Que no eres portero Que ni siquiera haces algo No lo vuelvo a sacar más Joder Ya sabía que ibas a hacer eso Oye, tío Me quiere ir 2K ahora mismo Qué asco, tío Mira, mira esa mierda Mira esa mierda No entiendo cómo se pueden llevar tantos rebotes No ha hecho ningún mérito O sea, vale, va ganando Está haciendo mejor que yo Pero no tiene ningún mérito para llevarse esos balones No lo entiendo Madre mía Madre mía Ay, qué pena Mira, algo que haces bien Cholini Pero el otro Mira, es que no pienso decir la balada Fájate No, no Quiero jugar bien, tío Quiero jugar tranquilo No me quiero clorear No sé, algún día Me pregunto si algún día Dalan pase es bueno Me pregunto Algún día Si quedan Dalan pase buenos Algún día Cuidame, sí No me digas que no va a llegar No me digas que no va a llegar Vale No me digas que no me digas que no va a llegar Mira, mira Le van a dejar Pasa Bien Y lamenta Ay Ay Vale, vale Buena, buena Saca un cornet Pensaba que la perdí No Qué cagada de centro Bueno Iremos con una derrota Pero bueno Me da igual Lo hacemos calificar Ya para el futbol Por eso también utiliza esta plantilla Para probar jugadores Nah Sterling Es una pasada Hack trick Buena Y Messi No me lo puedo No me lo puedo Sí Tira, tarda mucho en chutar Y la edad de mi compañera Vale Bueno Así No me quedo 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 Bien, bien portero Marito No me lo puedo creer, oh, vamos TJ Palo Se puede, venga va, vamos a intentar empatar Es más bueno que nosotros, pero se puede Venga Ahí fe, ahora sí que hay fe Ay, qué mal le he dado, qué mal le he dado, me cago en todo Qué mal le he dado, ahí está, TJ Palo No, qué cagada, tío, la vais dejar solo La vais dejar solo, había fe para empatar, pero ya no hay fe Se nos fue la fe, se nos fue la fe Madre mía, Messi Ah, tío Me hago mal verde, no, no me lo voy a jugar Venga va, en serio No es necesario llevarse eso, pero bueno Si el juego ve que es necesario que se lleve ese balón Que no es necesario, pues adelante por ello Pero no creo que sea necesario, va ganando Nadie tienes que ayudar más Ah, sí Ya no encuentro pase Ya chuto, ya Ah, tío Buenas, chicos Abriremos el sobre Y ya está Lo hemos ganado Tarda mucho, tío Los jugadores tardan mucho algunas veces No sé por qué Algunas veces tardan mucho y no sé por qué Pero bueno, da igual Un momento, chicos Sterling Fuera broma Se ha hecho un partida Se ha marcado tres goles Vale, vamos con el sobre para despedir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Voy a abrir este Que me lo tengo que quitar encima Brasileño, lateral, del Madrid Marcela Perdón, del Madrid Sí Era costumbre Pues no, tengo que poner este por el que Más saca más media Peleira ¿Qué me han dado? Ah, objetivos diarios Vaya, pensaba que era algo Bueno, chicos, eh No vamos a ir para los calles No me digas justo se acaba ahora Espérate un momento, chicos ¿Se acaba justamente ahora? ¿Va en serio? Eh, se ha acabado, ¿no? ¿Sí o no? Sí Vale, Wain lo bajo No, no cuesta muchas monedas Del otro Del otro ¿Qué haces, tío? ¿Por qué se pone así? Sí ¡Joder! Dime Vale Vale, eh... Hago este y me voy para los calles Oye, tío Deja de buggearte No, deja de buggearte Joder Vale, nos vamos al 2K Así que quito la música Y cambio de juego Nos vemos ahora Espérate Dame un momento 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 Un momento